Esta seguramente le va a interesar Estas son los Una parte de los misiles de Diel Defense Verán que Tienen el Iris, que es el primero Y lo interesante es que No son maquetas Si bien no están vivos No son maquetas Y bueno, el Iris Lo conocen bien Y este que le parece Al que sabe del sistema Le va a parecer muy conocido Y se le hace un I9 No es un I9, es un Ax Pero bueno, uno lo ve Y es muy parecido Y se lo confunde